Música Hola, mi nombre es Pastor Alex, bienvenidos a la Iglesia Bautista El Faro. Somos una iglesia, una de las iglesias en español, en la comunidad de Maratón. Y me gustaría invitarlos a todos para que participen en nuestros servicios. Nuestros servicios son los miércoles a las 7 pm y los domingos a las 5 pm. Tenemos actividades y programas para adultos y para niños. Es una iglesia para toda la familia. Estamos ubicados en la 62 Street, detrás de la gasolinera Dions. Solo Jesucristo puede dar gozo y felicidad. Cristo es el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por Él. Me gustaría que nos visiten y que conozcan más acerca de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo y de su Evangelio que Él ha revelado en su palabra. Que Dios los bendiga a todos. Buenas tardes. Buenas tardes.